Quiero verte Damos Aleluya 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 Reina es tu poderoso Dios Aleluya Aleluya Reina es tu poderoso Dios Aleluya 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 Reina es tu poderoso Dios Aleluya 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 Santo, 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 santo. ¡Santo! 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 ¡Decláralo! ¡Santo! 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 ¡Tú eres santo! ¡Santo! 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 Santo eres tú Bueno eres tú Bueno eres tú Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Oh Yeah Santo Todos se postran Y arrojan sus coronas Delante del trono de Dios Y declaran Al que está sentado Al que está sentado Y al Cordero de Dios Sea la gloria Sea la honra Y la alabanza Y el poder 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 Tú eres santo 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 El Señor El Señor Dios Poderoso Digno eres tú 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 Santo Santo eres tú Santo 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 eres tú Bueno eres tú Bueno eres tú Bueno, bueno Bueno eres tú Amén Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.